¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y tenemos nuevo opening Los opening del Muteprotocol, estamos con narco de fondo ¡Oye! También estamos con pablete de fondo Que siempre lleva Papeles o bolsillos No, siempre lleva pañuelos en los bolsillos Porque, ¿y si tienes mocos por la calle? Pues no sé, te lo quitas ¿Qué te pasa? Por eso está el mocochito Sí, no sé, hemos tenido una extraña conversación, ¿vale? Estamos haciendo todo esto en directo, así que vamos allá Son un total de 28, creo que son Vas a comprarnos Toda la colección, pero a ver si podemos evitar Pues yo qué sé, gastarnos toda la panoja, ¿sabes? Me ha gastado 90.000 90.000, tú No, tengo 18.000 créditos, tú ¿Suelve 90.000? Pues es caro, ¿eh? Sí, sí, cuesta poquito Y estos son 4.300, pues Me ha gastado todo lo que tenga en esto Ah, no me dejas, ¿cuántos tengo? 69.000, es que es súper caro, ¿eh? Venga, créditos Es que serían como 70 pavos Y el último, que fue de 100 euros No lo renté ni para asomo Pues, amigo, es lo que hay Y ahora este sí que sí ¿Qué son, 12? Está mal, no A ver Voy a comprarlo así A ver, vamos a ver cuántos son en total A ver, me los compra todos Vale, vale, ventaja, está bien, está bien Ahora sí que sí, gente Tenemos toda la colección Son un total de 7.000 créditos R6 Un total de 26 alfa pack Está guay, ¿eh? Narco, a ti te va a gustar mucho esto ¿Vale? Porque se ve súper vintage Súper antiguo Como los cómics, ¿sabes? De hecho, como si fuera un cómic Y más que es como el espacio y robots Sí, sí, sí Súper retro, súper Me gusta, me gusta Así que empezamos Vaya, por Dios Error a abrirlo Muy bien, hombre Ahora parece que sí Vamos a ver qué tal Sí, por fin Vale, mira Hostia, mira Aparece como antiguamente la tele, tío ¡Oh! ¡Qué chulo! Pero bueno A ver Cuelpo aislado Pues vaya mierda, ¿verdad? Te lo juro, parece un condón Vamos a para el siguiente Vamos a ver qué tal Tres Pero esto, no he visto absolutamente nada ¿Vale? No quería hacerme ningún tipo de spoiler Spoiler Ahora tenemos Este está muy guapo De hecho, este me molaría mucho Y este, bueno Este seguramente se lo quede puesto, ¿vale? Porque es muy... Le pega mucho Es como muy de astronauta, ¿sabes? Pero esto Para toda la gente que esté viendo este videíto Desde ya Un buen like De mínimo Seis mil like O sea, un buen mínimo ¿Qué digo, tío? Un buen redito De mínimo seis mil like Porque me he gastado Mi panojita La verdad Está guapo, ¿eh? Esa la comida de McDonald's Esta noche No como Ea Para que veáis Eh, dorado Antena de robot Esto está guay Después de que yo reaccione No Uf, está buenísimo Vale, vale, vale Está guay Te voy a decir que está guay Lo he dicho No quería hacer ningún tipo de spoiler Porque No sé No Que si no No me sale natural la ración ¿Sabes? Hostia Está guapo Uf Este El uniforme Así con un Incluso fíjate Con esta básica Bueno, esta es de Proliga Quedaría muy, muy bien, ¿eh? Está buena ¿Cómo mola, tío? Sí, así la armadura plateada Parece que tiene un poco de barriga, ¿no? Perfecto con esta máscara, ¿no? Sí Mira, lo veo A ver si te fijas, Narco Tiene un poco de barriga, tío Igual está embarazado Como Willy Rex Felicidades, Virgil, tío Muchas felicidades Pero es que eso es metal Y si te hubieras pegado a la barriga Imagínate, no te podría agachar ni nada Ah, sí Qué interesante, ¿no? Aspecto de aleación Aleaciones Está guay Igual en otro color hubiera molado más La verdad En vez de en azul En otro color así más Más cálido Sí Un color más cálido Un rojo El color de ella, el morado Sí Es que tal cual es así Siguiente Venga, hablando moradito Ahí lo llevamos Mira, conexión de diodo Ah, está guay Uf, uf No se le va a poner La verdad No le va a poner ningún arma Nunca más O sea, pero bueno Pues muy bien, hombre Me hagas hasta aquí mi panojita Pues muy guay, hombre Ah, esta sí que está guapa Ah, pero esta es casi igual A la que ya hay, ¿no? Literalmente Este arma es casi igual A una que ya tenemos en el juego Es casi, casi idéntica Uy Pero bueno Aquí en vivo en directo Gracias por estar acá en su quiso Compañero A tope Un doradito Uf Mira Está guapo, está guapo Está guapo Está guay Muchísimas gracias por estar acá en su quiso Un alfa, compañero Estaba aquí diciéndome Que si el narco La chupa Que si no sé qué No pasa nada, amigo Tienes razón Ya está Mola el hecho de que la hayan como raspado La parte delante A ver Nadie, nadie A mí me gusta mucho, ¿vale? El tema de que sea así tan robótico Tan cibernético Está guapo, ¿eh? Me gusta Pero de hecho al Muten No lo tenemos en defensa, ¿no? ¿O sí? Ay, mira este qué guapo Este es como el gigante de hierro, narco El gigante de hierro Tal cual Sí, ese está bueno Está muy chulo Ese es el gigante de hierro Ese es Sí, sí, sí Igual faltaría un par de cosillas Para que sea idéntico Pero sí, está muy guapo Este ¿Y quién es ese? Oryx Ah, la cabra La cabra Está allí, está allí Ritmo de control No sé yo No sé decirte Es muy simple Para lo que están cobrando Claro, tío Sí, sí, sí También te digo que Puedes comprar todas estas cosas Con chapas normales ¿Qué sabes? Ah, bueno, así Fíjate Me he gastado 160.000 Y aún así He tenido que pagar Creo que han sido Unos 40 euros ¿Vale? Son 4.000 créditos R6 Una locura Fíjate Tampoco Puf Lo malo O lo bueno Que es exclusivo Vale, entonces pues ¿Habéis el detalle de eso? Sí, eso siempre ha sido así Pero mola Sí, el tema de que te ponga Bueno, eso El robotito Al igual que aquí Y etc A ver qué te ha acabado ¿Sabes yo qué pienso? Que hubieran hecho En vez de poner el color así ¿El qué? Hubieran puesto El outline La linecita alrededor Como de neón ¿No? Que alumbre Ah, pues sí En vez de poner un color así Y poneselo en el uniforme Parece un equipo Ya, es que Es como feillo la verdad Mira, este está guay En plan Que sean así No sé Diferentes, ¿sabes? Y en este caso Es de temática futurista Me mola mucho Así como las antenitas De hecho las antenas se mueven, tío No sé si Creo que la cabeza Al igual que la de mute Es mucho más pequeña Que de normal, ¿eh? Igual a nivel de hitbox Tiene menos, ¿eh? Ojita, eso ¿Serio? Sí, supongo que sí Esa cabeza está grandísima, amigo No, yo creo que es más pequeña Que la de normal, ¿eh? O que la de mute Vale, traje fabricado No me gusta nada Parece un barrenero Sí, la verdad que sí No me gusta nada No, ¿qué es esto, men? Muy pocho Eso parece horrible Eso parece un drop de Twitch Ah, mira este Es que incluso de normal Este Te va a gustar mucho algo Orix está petado, ¿eh? Para que luego dijera Ahorita lo pones con el casco A ver cómo me ve Sí, sí De hecho es el único Que diría Pagaré por este Solo por ese Pero todo Que Orix Dijo el muchacho este Al que le hicimos una reacción ¿Vale? El de No sé por qué Vi este vídeo ¿Vale? El del roleplay de R6 Dijo que Orix estaba gordo En plan, tío Te parte la boca Con la mano Muchacho Dios Con la polla Mira Narco Que estamos en YouTube Estamos en YouTube Ah, perdón Toma Mira Si te quieres hacer Un sofrito Toda la sartén aquí Agotopeto Este hitbox Ese man Es más grande Sí, sí Es cabezón, bro Pero está guay, ¿eh? Sí, está guay Está guay Pero se presenta La cabezón está inmenso Sí, a ver La temática Que tiene este Esto ¿Vale? De hecho Hay unos dibujos Que los viejos de pequeño Que se llamaban Robot O algo así ¿Sabes? Y eran dibujos Así de simple Robot O... No sé cómo era Pero eran de estilo, tío Pero sí Es como de los años 70, 80 ¿Sabes? El tema de los robots Incluso de los 60 Una película Ese robosito, ¿no? Sí Y eran de hecho de... Mal rollo Sí, este es feo que te cagas Este me da... Mal rollo Me da... Uf Hostia, pero este es la hitbox Se me hace lo mismo Esto sí, para verlo, ¿eh? Porque creo que la cabeza Es más pequeña, tío Porque de estos cascos Ya sabéis que R6 funciona De que si tú le pegas Al casco de armadura No hace nada Pero si pegas a carne Sí que ya impacta, ¿sabes? Y este... Hmm... Modo 3 hard, ¿eh? Modo 3 hard Tenemos... Mira, pero este narco Le han hecho antes Una foto, ¿vale? Y lo han comparado Con otra skin Que ya estaba en el juego Y es en plan Tío, es exactamente igual Pero cambiando el color De dorado a verde o rojo Creo que era En plan, tío ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué recicláis armas Tan bastamente Para un evento Que encima que es de pago En este sentido? ¿Sabes? Los alfopacks Y si no... Un evento caro, men Porque no es barato De hecho, en el anterior Fueron 9000 créditos Creo que fueron Este es más del mismo Así que ya hay una skin Muy parecida a esta ¿Cómo así? Esa es la skin De legendaria De Ayacal Yo la tengo Sí, es que hay una Muy parecida La tenemos en la cuenta De paticos también No, es igualita Sí, no sé A mí que hagan estas cosas Dice, pero que te está saliendo Lo mismo que a Bikini Body Hombre, pues porque Solo hay 28 Y no tendrás que salir A todo lo mismo Barra de martillo No me gusta la almohadilla Esta que le ponen, tío Como el alcolchado ¿Sabes? Eso parece así Como el alcolchado En manicomio Sí, sí, sí Así de ese estilo, tío No sé Fíjate que el evento Es muy de futuro De hecho está como ubicado Sí, hombre Muy en el futuro Pero no parece Con X skin Mira, esta está guapa, tío Además esta pega Con su skin Sabe que es así Con un rojo carmesí Así como dañadillo No sé Me mola mucho Es que es muy simple Melo Ya, pero no es un rojo básico Pero está pagando Ya Pero está pagando Mucha plata por algo tan Ya Ahorita digo lo que tengo que decir Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé Pero estamos acostumbrados Bueno, a que tampoco Tengamos una Vestilidad ¿Sabes? Como The King Eso y tal Bro, sí Pero yo personalmente Lo quería decir después del video Pero personalmente Yo voy a decir una cosa Dilo, dilo Adelante Yo creo que los mejores skins Que este juego hace Y los skins que yo digo La gente Cómpralos porque son muy buenos Y le meten mucho tiempo Son los de Halloween Para mí Para mí los skins de Halloween Son lo mejor que este juego hace Los de Halloween O los de algún evento así raro Que modifiquen por completo Los personajes El último momento que yo vi Así bueno, bueno, bueno Fue eso que mostró Mafia, ¿entendés? Sí Pero tampoco era El último que hiciste, ¿no? Sí Ese fueron casi cerca de 100 euros Cada O sea, en total 100 euros Me acuerdo Si los compraste conmigo Yo me acuerdo Que eran 100 euros Sí Drone cibernético Está guay El teatallín así De las bombillitas, ¿sabes? Ese está bueno Ese me gusta Claro, pero es que Luego te pones a comparar Sí, la cabeza está muy guay Pero lo comparas Con el traje que te da Y es en plan ¿Sabes? Ya, tío Es como que Se curran mucho El material de la cabeza Ni siquiera es del mismo del traje Es que eso Se curran mucho Una parte Pero luego la otra Como, bueno Le cambiamos el color Y ya, ¿sabes? Mira este que guay Robot de juguete retro Esto está guay Pip, pip, pip Nunca No uso amuletos Ya lo sabes Tengo como 300, 400, tío Tengo como 300, 400 amuletos Y no uso ni uno No me gustan No, es que no se ven Ah, mira esta Ay, pero esta Esta no es como el dorado sin más El dorado Quiero comprar por 3 dólares Para todas las armas Literal Pero, ¿esto lo tiene el arma de por sí? ¿Estos rayones? No, no Creo que no Es la diferencia Estos rayones que tiene el arma A la izquierda Por abajo Detrás en la puñadura O sea, no sé Creo que no De normal no la tiene Vale, nos quedan dos No compren esto Literalmente No, no Pero ni esto Ni prácticamente ninguno O sea, a no ser que seas un enfermo como yo ¿Vale? Que ahora tienes todas las colecciones Es así, la verdad Pues ese es su trabajo Ya Pues lo tenés que comprar Mira, este me gusta mucho Está buenísimo Me recuerda mucho un capítulo de los Simpsons Que van a ver La feria de las ciencias del año No sé cuántos mil Que luego está como todo destruido y tal Me recuerda mucho a eso Con esto Ese es el que más me gustó de todo el evento A mí es que Te digo A mí Esquinas y de este estilo retro No me gustan nada Ahora Yo lo veo Y digo Esquinas y de este estilo retro Como juguete Sí Sí, sí Yo lo veo en plan Ah, pues qué guay Pero no me lo compraría O no me lo pondría ¿Sabes? Vale, quedaría uno Que no sé cuál es La verdad Es un legendario Legendario A por él Hola Pues mira, está guay Está muy guapo, tío Mira como si fuera un barco, tú El timón de un barco Este mola mucho, tío Está bueno Sí, sí, sí Este me ha gustado Me ha gustado Hay que ponerlos juntos Hay que armarlos Sí, sí Ahora me pondría armarlos Bueno, seguramente solo haga De hecho, vamos a hacerlo Voy a hacer solamente a Oryx ¿Vale? Así para no perder mucho tiempo y tal Y a Lion, sí ¿Y dónde está el Oryx? Oryx, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer Melo, melo Hace Lion, Oryx Y hacia Capkan Solo para ver cómo se ve Capkan Con ese traje y ese gorro Mira, este sería Ah, este es que se ve muy guapo, eh Mira a Oryx cómo se ve, tío Sí, sí, está bueno Este, te digo Desde que vi las filtraciones Dije Este Me lo pondría O me lo compraría Sí o sí Y la alombra a los ojos La alombra a los ojos Sí, sí Está guapísimo, tío Está muy guapo Vamos a ver a Capkan Me has dicho, ¿verdad? Te va a quitar el El Elite, ¿sabes? Ya no te va a aparecer eso Y en plan Muchas veces me han preguntado Caramelo, ¿por qué no tienes, por ejemplo El Elite 2? En plan, sí que lo tengo Pero es que Tengo puesta otra skin, ¿sabes? A ver ¿No puedo poner otra cosita? Tiene que ser uniforme, ¿no? A ver Uff Es que A ver si en resumen Así en conjunto está guay, ¿sabes? Ah Parece Parece Un uniforme de Navidad, güey No No sé Y además de hecho Mira, si te das cuenta Es como de reparación ¿Sabes? Es como un robot de reparación Por esto de aquí Pero, ¿qué pasa de lo malo de esto? Que literalmente Te obligan a quitar el Elite, ¿sabes? En plan, tío Si me compro el Elite Es para quedarlo, ¿sabes? De igual las skins que saquen después Y ya de últimas ¿De quién era el atacante? De Leon Leon mola mucho Y mira, el Leon se voy a poner Aunque te digo El Leon de serie Es de los personajes que más me gustan Tal cual, ¿eh? Voy a poner este Está guay Está chulo, está chulo Y este A ver Está guapo, tío Está muy guapo Es que el personaje de Leon Me parece muy Visualmente precioso Pone la alarma Pone la alarma De una Mira, de hecho Voy a ponerle el arma Y vamos a ver Una skin que tengo Para el cuerpo Era Esta A ver Vamos al uniformito Aquí a tope Mira, queda muy guapo Este conjunto es muy, muy bien, tío Y además es como un dorado Oscuro Sí Más tipo latón, ¿sabes? En vez de oro Más tipo latón Mira, me enseñé Mira la cobijita Mira la cobijita Que tiene otras en las mochilas Morada Digo, es dorada Ah, sí, mira que guapo Sí, sí, para aquí Mira Mola mucho, eh Tengo que decir que está bastante guapo Y luego tenemos un uniforme Que este me encantó, tío Mira, este es como de astronauta Astronauta, tío Está muy guapo La verdad Está muy guapo ¿Cómo va? Estamos acabando Me lo va bien así Me lo va bien así, te lo digo Está guapo, está guapo Está muy chulo Con la cabeza dorada así Con la gorma Yo lo dejaría así Ah, no lo tengo No lo tengo Wow Así que también, gente Un placer Un buen retito De unos 6.000 likes Para que esto no me rente Pero por lo menos así Sentirme menos Bueno, pues menos Engañado, por así decirlo También tengo una cosa El tema de engañado No sé qué, tío Cada uno compra lo que le dé la gana ¿Sabes? Y esto te lo puedes comprar No tienes por qué comprártelo No te va a dar ninguna ventaja En el juego Sin nada Un placer Un buen retito de 6.000 likes Para más viditos como estos Y en el siguiente video Adiós Adiós